Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Estoy aquí en una partida sin bombas nuevamente Y usando pues A ver, a ver La AK con el lanzagranadas Sin embargo, aunque esté sin bombas Se me hace que la AK es una buena arma Espero que este video esté sonando con Con un buen audio No como el video pasado Que la verdad es que sonó muy muy pasito Y eso incomodó a muchos usuarios Aunque no todo el mundo me lo expresó Pero yo sé que eso incomoda Ver un video con tan poquito volumen Es que es impresionante Es estar guiado Sal, sal, sal A ver, a ver Bien, aunque sea le gana asistencia Por lo menos le gana asistencia A gente pro y empecé con toda Miren que curioso Otra vez OP7 de latino generando errores Esta vez parece que es lo de los No los niveles Sino que los rangos Creo que se llama así No sé La verdad que no se dice Y todos tenemos pues Rango bajito ¿Verdad? Entonces Espero que este error Ojalá lo solucione lo más pronto posible Porque pues Todo el mundo quiere Verse de pronto Un poquito más elegante Aunque a mí me vale verga Si me veo así con esa calavera O de pronto tiene Algo más interesante O sea Otro símbolo Otro icono O sea A mí la verdad me da igual De hecho Con o sin eso Me da igual La verdad O sea No tengo problemas Si me sale el rango O si no sale Joder O sea No hay liga al respecto Bien, bien Estoy ganando muchas asistencias Hoy Joder O sea Para jugar sin bombas Se me hace que estoy ganando muchas asistencias Generalmente cuando uno juega sin bombas Miren, miren Uno no gana tantas asistencias En lo personal O sea Lo digo Porque a mí me pasa eso Yo sin bombas casi no gano asistencia En cambio Que con granada Pues imagínense Con la M7-9 Dejo herido a la gente Y eso ocasiona Que esté yo Ganando asistencia ¿No? Porque casi siempre Cuando los dejo herido Les bajo más de 50 de sangre Y desde que Le baje 50 de sangre Ya Si lo matan a él Pues es una asistencia ganada Para mí Simplemente Tener asistencia No es que te ayude mucho De hecho Tu info Pues sí Va a tener más numeritos O sea Más cosas ahí Interesantes De hecho Mi cuenta Anterior Se me hace que tenía 20 y algo mil asistencias No recuerdo muy bien ahorita mismo Pero sí tenía varias Porque Pues esa cuenta Yo la estuve usando Desde que Era level 2 Y que tenía M7-9 Entonces pues Imagínense Todo el tiempo Que yo estuve disfrutando Ahí Con esa bendita M7-9 Y ganando asistencia también Porque pues Dejaba a la gente herida No la terminaba yo de matar Al fin y al cabo Los que ganaban la kill Eran los de mi equipo Y yo ni modo Pues Ellos eran los de mi equipo Los pro Joder Y hacían que Mataran así de rápido Entonces pues Por eso Tener M7-9 Puede ser bueno Y tampoco puede ser tan bueno Pues como toda arma Básicamente Uy Mira toda la gente que viene Mira aquí Joder Eso Eso va Para un comentario Pero Daniel Jaquero Full control Sale nota Mírate Mírate No empiezan a llorar No empiezan a llorar Digo No empiezan A faltar la gente Que diga eso Joder Pero eso fue suerte ¿No? O sea Aunque hay veces Yo ya lo hago de costumbre No lo hago para lucirme Ni nada Porque hay veces Yo mato Con la fama Sin apuntar Y a una distancia Un poco larga Ay joder Ojalá que no mate No me mate Algo me dice Que voy a espaldear Por acá Ojalá que no me espaldeen A mí Ojalá que no Ojalá que no No, no, no Quítate, quítate Quítate, quítate Bien, bien, bien Uf O sea de sangre Listo Me inyecto Y sé que voy a quedar Con 100 O sea que voy a quedar Nuevo otra vez Dale Por acá debe haber alguien Nada por acá Eso sí El otro debe estar Por allá arriba Eso supongo Uno más o menos va Descartando en qué lugar No está el enemigo Para más o menos Saber uno a dónde ir Porque Por ejemplo Allá había uno arriba No se me haría la hora Que estuviera acompañado Si está acompañado Entonces es como que Uno de pronto Uno se imagina No es que uno Sea divino Ni mucho menos Sino que uno De pronto supone Y hay veces Uno va Aunque de pronto No haya nadie O no haya nadie Y es más o menos Como para sacarse La intriga Y no decir Ay pero sí Había alguien Y yo no fui No Eso no va Y si no encontró Alguien Pues ni modo Joder O sea Se tiene que encontrar A otro Ya de regreso Y ya Pues No más Eso sí Hay uno Hay uno Ay mira 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 Qué manqueada Uh Pudieron ver Gente proca Así Le descargo Todo el cartucho Y que no me le bajé Casi nada Sino que a lo último Con esas poquitas balas Yo creo que ya El otro lo había dejado Delido El de mi equipo Y por eso es que yo le maté Realmente Chicos Yo quiero Solucionar ese error De mi micrófono La verdad O sea No sé qué pasa Pero hay veces Como que no se escucha bien Y es solamente Cuando hago videos O sea Joder Estoy ahí muy pro Yo no sé por qué Ah mentira chicos Pero si fuera de charla Estoy sacando un buen score Joder Solamente Que es suerte O sea Es suerte porque Vean mis videos anteriores Vuelto a mierda Ahorita vean este Y pues va a haber un cambio Muy evidente Joder Muy evidente A ver si viene alguien por acá Le hagué Ahí viene Ahí 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 Uf Madre Ahí le bajé Le maté Joder A ver A ver A ver ¿Dónde habrá otro? Por acá Por acá No A ver Eh Vale Nada por aquí Quedan solamente dos Eso va para un 8-0 Yo sé que sí Tenemos que hacer un 8-0 Un consejo chicos Cuando ustedes salgan a sumar Apunten primero Antes de estar en ese Antes de O sea Por ejemplo A ver si me entiendo Yo hago así A ver A ver Ahí 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 A ver Ahí se va para arriba Por ejemplo Si yo voy a asomarme Por acá Yo pongo la mira primero Y luego si volteo ¿Para qué? Para que ya tenga yo la mira puesta Así de sencillo Joder Y no ponerla Cuando ya Me he asomado Porque de aquí a que la ponga Me pueden matar Y si no tengo mira rápida Pues más me joden Así que es como que un truquito De hacer así Y Plin Como que ya tener Todo apuntado No Hacer así No Porque ya las estás cagando O sea Ya Tenías que haber tenido La mira puesta Joder Ahí 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 Nada por acá Algo me dice que alguien Mire por acá Sí 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 Vamos Es que hay veces como que uno No puede hacer el 7-0 ¿Cierto? O sea Hay veces es así ¿Cierto? Uno siempre va ganando 7-1 7-0 Y cuando uno va a hacer el 8-0 Ya no puede Porque los del otro equipo Se pusieron las pilas ¿Me van a agachar? Ay Joder Bueno Pero te bajé sangre Sí Sabía que no se podía hacer el 8-0 Eso no solamente pasa en nuestra sala Eso pasa en toda la sala Joder Que uno va listo para el 8-0 Y persiste en el último punto Ahí sí se ponen las pilas Y por lo menos no pierden a 0 Pierden a 7-1 Bueno 8-1 Pero a 0 no Joder Tengo la leve sensación de que vamos a ganar Sí Sí Chicos Nos vemos hasta otro próximo video Gente Pro Estén pendientes a la serie De Versus Solo Industria He estado subiendo videos muy seguidos De esa serie que llevo ahí Y pues Ya Creo que voy por el capítulo Voy a subir el capítulo 13 No sé si hoy O mañana O no sé cuándo Pero estén pendientes Porque son videitos que Los he hecho antes de la actualización De lo que es El El indicador de daño Entonces Quiero subir esos videos Para subir nuevos Versus Solo Industria Y con el indicador de daño Chao Gente Pro